Hoy es un video demasiado especial que no tiene nada que ver con marketing, ventas, marcas personales y todo lo que tal vez te enseño en este canal, pero sí es un video demasiado importante para mí y sé que tal vez para ti también y quiero compartirte cómo fue mi boda, quiero compartirte este pedazo de mi vida que tal vez todavía no conoces si es la primera vez que estás por aquí en mi canal. Quiero compartirte qué fue lo que más me gustó, qué fue lo que más disfruté, cómo pasó todo y que veas todo el paso a paso de este día tan especial para mí. Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana, soy emprendedora digital y además de este video, en este canal aprende todo sobre ventas, marketing digital, marcas personales, redes sociales y muchísimas cosas más. Así es que vamos con el video. Para que podamos entrar un poco en contexto, hace 10 años que mi hoy esposo y yo estamos juntos, tenemos dos hermosos hijos y hace muy poco, exactamente el 30 de septiembre, nos casamos. Y tomamos esta bonita decisión de tener un hogar, un hogar conformado, un hogar con la bendición de Dios y por eso quiero mostrarte todo sobre este día tan especial. Mi esposo y yo quisimos que fuera un día demasiado especial, no solo para nosotros, sino realmente también para todas las personas que nos iban a acompañar ese día, porque realmente la mayoría de personas que estaban invitadas a nuestra boda, eran personas que venían de fuera, yo vivo en un pueblo que se llama San Gil Santander y casi todas las personas venían de Bucaramanga, de Bogotá, incluso de Montería, entonces eran personas que venían desde muy lejos y pensamos en cada cosa, en cada detalle, queríamos que fuera algo muy especial, no solo para nosotros, sino para ellos también. Este pedazo de mi boda me encanta porque mi esposo quiso dejar allí como grabado ese momento desde donde se estaba arreglando, pero además de eso él siempre va con mi hijo y estas palabras de Alejandro conmueven demasiado mi corazón, porque él siendo un niño tan pequeño se expresa así a lo que realmente quiere y espera de este día. Se nos vuelve a repetir en toda la vida y espero que estén muy contentos por ellos y pues le quiero muchas bendiciones para ellos y pues eso. Espero que todos se pasen muy bien y que todos estén muy contentos. Nos casamos en un pueblito que queda aún un poquito más retirado de San Gil, el pueblo donde vivo, que se llama Pinchote. En esa iglesia nos casamos, aquí puedes ver un poquito de ese pueblo, es realmente muy campestre y decidimos que la locación o el lugar desde donde se iba a hacer la fiesta, iba a ser este lugar muy campestre desde donde las personas invitadas también se podían quedar allí a pasar esa noche con nosotros y que tal vez no tuvieran mayor percance. Aquí está mi hija María Juliana dando sus palabras desde donde comparte también un poco cómo ve ella o qué significa para ella este momento. Siendo honesta, ellos dos disfrutaron demasiado poder ver a sus padres casarse, lo que sabían que significaba para nosotros este día. Entonces esta imagen donde mi esposo camina con ellos dos de la mano, a mí me conmueve demasiado porque ellos disfrutaron realmente muchísimo de este momento. Me siento muy feliz por mis papás. Hace 10 años se conocieron. Estoy muy feliz por ellos y por toda mi familia. Espero que todo salga bien y que sean felices para siempre. Ella fue la persona que me maquilló, que me peinó, es mucho más que solo mi maquilladora, es una amiga muy cercana, alguien a quien aprecio muchísimo y tiene como una connotación bien especial el hecho de que me haya acompañado ese día, la conozco hace más de 10 años, ha estado conmigo pues en muchas facetas de mi vida y que hubiera estado ahí. Además fue mi única dama de honor, yo no tuve damas de honor, fue mi única dama de honor acompañándome ese día. Mi papá dándome la bendición en este momento tan especial. Aquí ya vamos a ver un poco como de la iglesia, del pueblo donde me casé. Aquí la familia de mi esposo, la abuelita que fue la persona que lo crió, su mamá, su papá. Y él ahí súper ansioso esperando. Esta foto, me quiero detener aquí en esta foto, es mi mamá, para que la conozcan. Mi mamá falleció hace 12 años. Mi mamá, yo quería que estuviera presente en mi boda, pero resulta que unos días antes de la boda, cuando yo estaba buscando una foto para poderla tener presente, aunque no quería pues como que fuera tan grande, sino que estuviera ahí presente, como recordarla. Pues resulta que la foto no apareció, no había nadie quien tuviera una foto de mi mamá. Mi esposo decía como, bueno, pues ya tocará sin foto, no se puede con foto. Y pues resulta que era la sorpresa que él tenía para mí ese día, cuando yo llegué a la iglesia y me senté, volteo a mirar así a la izquierda, y ahí estaba mi mamá en el resto tan linda. Fue un momento también de mucha emoción. Aquí voy entrando a la iglesia, mi vestido realmente me encantó. Esta persona que está aquí con este gorrito negro fue quien me hizo todo el diseño y la construcción de ese vestido tan lindo. Aquí voy entrando con mi papá a la iglesia. Yo digo que mi papá no tuvo ninguna expresión, no fue pues como muy expresivo al momento de entregarme en la iglesia, como que no sonreía, no lloraba, no hacía nada. Pero siento también en mi corazón que fue como su momento de despedir a su niña allí. Y haber visto a mi esposo, yo no sabía cómo iba a ser su traje, qué color era, no tenía ni idea de nada, todo eso fue sorpresa. Y verlo allí, como que lo primero que le dije fue, te ves muy lindo. Y aquí vamos hacia el altar, nuestro camino al altar. Por aquí les comparto un poco de nuestra salida de la iglesia, que también fue súper lindo. Yo no quería que me echaran arroz, pero ese día encontraron arroz y nos echaron un montón de arroz. Habían, eran burbujas para que nos echaran, pero las burbujas se habían acabado desde mucho antes porque los niños empezaron a jugar con ellas. Entonces hubo arroz y además de eso, pólvora también, porque a mi esposo le gustó un montón. Y este momento, saliendo de la iglesia, es un momento también muy lindo donde toda la familia aquí celebra con nosotros realmente un momento muy especial. Pasamos ahora un poquito a las fotos que nos tomamos después. Esta es una pequeñita parte porque la otra parte fue en otro lugar. Ya por aquí les dejo también foticos de lo que fue ese estudio fotográfico. Unas fotos que nos tomamos allí. Y esto es como la despedida. Ahora pasamos aquí a la recepción. Todo lo que fue ya la fiesta. Nosotros hicimos un collage súper lindo de fotos donde recopilamos 10 años nuestros allí. En todas esas fotos, todo lo que hemos vivido, estaban allí para que todas las personas lograran apreciar quienes ya nos conocían y quienes tal vez hace muy poco nos conocen, que también pudieran ver como un poquito de todo eso que ha sido nuestra relación y todo nuestro proceso a lo largo de todos estos 10 años. La decoración de mi boda fue muy linda porque como ustedes pueden darse cuenta, eran unos tonos muy parecidos a lo que es mi marca. Incluía morado, incluía blanco, rosadito, muy suave. Y fue muy pensada también en eso. Yo quería que mi marca estuviera presente también en mi día. Los recibimos a todos con una bienvenida que fue con este coctelito que les dimos al inicio. Esto fue como los regalitos que les dimos al final, que era una vela súper bonita. Compartimos algunas entradas para que realmente todos se sintieran muy, muy a gusto. Pero a nosotros fue motivo de mucha felicidad ver realmente que nos acompañaron tantas personas de diferentes lugares. Esta es nuestra entrada a la fiesta, todos allí con chispitas esperándonos. Hicimos una pequeña entrada de baile, pero realmente la canción duró demasiado. Era una canción súper larga que no esperábamos que tardara tanto tiempo. Y esta fue pues como nuestra entrada a ese momento ya de la fiesta. Ellos son nuestros padrinos, son dos personas mayores. Y decidimos que fueran nuestros padrinos porque ellos sí que conocen mucho de nuestra historia, de esa parte de recién nos fuimos a vivir juntos, como todos esos procesos tan dolorosos o tan duros por los que pasa tal vez una relación al inicio. Y siempre estuvieron ahí súper presentes, pendientes de nosotros. Nunca perdimos contacto con ellos, aunque yo me fui a vivir luego a otra ciudad. Pero ellos siempre, siempre han estado allí súper pendientes de nosotros. Y por eso decidimos que fueran nuestros padrinos. Luego de este brindis que nuestro padrino hace, pues la abuelita de mi esposo también dio algunas palabras a través de su nieta. Ella es una persona muy especial para mí también. Es como si fuera mi mamá. Cada vez que voy la visito, como es con mis hijos, conmigo. Es realmente una persona muy especial. Y ese día pues quiso dar unas palabras para su nieto que se estaba casando. Además, pues yo tenía una sorpresa muy especial para darle a mi esposo. Él dio sus palabras. Y quiero dejarlos aquí un poquito con mis palabras. Yo quise darle una sorpresa. Entonces, veamos. Es que de verdad, por fin nos casamos después de diez años, después de diez años juntos. Hoy, más que enamorados, nos casamos siendo dos adultos que aman a Jesús por encima de cualquier cosa, que tienen dentro de su hogar a Dios como primer lugar. Y más que cualquier compromiso, hoy hicimos un compromiso con Dios para toda la vida. Hoy entendimos que nos elegimos aún en nuestras imperfecciones, en nuestros errores, que seguirán siendo muchísimos, y nos seguiremos eligiendo el uno al otro. Y ustedes hoy han sido testigos de eso porque nos seguiremos eligiendo para toda la vida. Han sido diez años de aprendizaje, de crecimiento. Hoy les decía, mientras nos tomaban las fotos, qué increíble es vernos hoy, diez años después. Qué increíble ha sido ver el crecimiento que hemos tenido como persona, como seres humanos, como pareja, como empresa, como negocio, como papás. Y que hoy nos decimos sí con un sello muy hermoso que es Dios en nuestras vidas. Tú eres lo más importante para mí. Ha sido mi bastón, mi soporte, mi todo. Me alcahueteas cualquier cosa que se me ocurre. Creo que hoy mi marca es Silvia Triana y somos Silvia Triana como negocio. No soy solo yo. Hemos construido una familia hermosa y hoy Dios nos ha dado ese sello. Hoy te quiero dar un regalo muy especial. Y ustedes todos serán testigos de él porque decidiste decirle sí a Jesús. Y quiero que él te acompañe por el resto de la vida y que cada vez que veas este regalo lo recuerdes a él. Porque estamos aquí por él. Porque somos uno con él. Y porque si él está en nuestro hogar nosotros seremos felices. Nunca nos hará falta nada y no existe nada más importante en nuestras vidas que él. Así es que hoy tengo un regalo muy especial para ti con todo mi corazón. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Abran! 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 Te entrego a Jesús en su esplendor para que lo recuerdes siempre. Él no nos puede faltar ni nada y será la pieza clave en cada cosa que hagamos, en cada decisión que tomemos y en todo lo que de aquí en adelante nos espera. Tu Padre nuestro nos queda. Y nuestro primer baile, juntos como esposos, bailamos esta canción que además tiene una letra preciosa, que es tal vez todo lo que yo quiero con él. Y este baile fue demasiado especial. Yo me sentía como en un cuento de hadas ahí con mi príncipe bailando. Es demasiado hermoso este momento desde donde bailamos esta canción. Fue súper lindo, como que solo me concentré en ese momento y no veía nada a mi alrededor ni nada de lo que estaba pasando. Les confieso que incluso solo cuando vi este video, como que dije, hubo humo, hubo luces, hubo cositas. Entonces fue un momento que lo tomé muy para mí. Gracias por ver el video. Por aquí les comparto algunas fotos de nuestros invitados y de todo lo que fue este día tan especial. Gracias por ver el video. Por aquí está Osvaldo y su esposa. Son dos personas demasiado especiales para nosotros, especialmente para mí. Es una persona muy especial, muchos de ustedes lo conocen. Y el hecho de que hubiera estado ahí en mi boda fue de verdad muy importante para mí. Aprecié mucho que pudiera asistir. Bueno, hicimos un show de saxofón. Esto también fue un momento muy especial de la boda. Creo que a todos los asistentes, o pues eso era lo que nos compartían, les encantó este momento. Él estuvo presente a la hora de la comida y una horita antes, mientras yo me arreglaba, mientras me hice el cambio de vestuario, entonces él entró. Y luego pues como una horita a la comida también estuvo allí. Un show demasiado precioso también. Y ahora ya esto que les compré. Este parto es nuestro baile de regalo o sorpresa que teníamos para todas las personas que nos acompañaron ese día. Ensayamos este baile por un tiempo atrás. Y ese día a mi esposa se le olvidaron algunos pasos. Mi vestido se enredó con él y entonces casi me caigo. Se me cayó la diadema que tenía puesta ese día. Pero pues bueno, eso no fue impedimento para que tratáramos de hacer algo súper lindo. Esto lo ensayamos desde mucho antes. Antes iniciamos con este vals. Era algo muy romántico, pero los quiero dejar con este pedazo del baile para que ustedes lo puedan apreciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya luego acá pues todas las personas disfrutando de la fiesta. Nosotros tuvimos un barcito desde donde todas las personas podían realmente consumir lo que ellos deseaban, lo que querían tomar. Yo siento que mi boda me la bailé de principio a fin, nunca me preocupé por cómo estaban las demás personas y si estaban siendo bien atendidas o no. Porque las personas que elegimos para que nos apoyaran en todo este tema logístico, por eso debajo de la descripción de este video les quiero dejar el link de cada uno de ellos. Para que ustedes puedan ver realmente todo fue genial y si tal vez ustedes están cerca de donde yo vivo y se quieren casar, pues ya saben que ellos les pueden apoyar en cada una de las cosas que ustedes requieran para un día tan especial. Mi matrimonio realmente ha sido de los días más importantes de mi vida y queríamos que nada quedara al azar, que todo fuera pues como muy lindo para todos, que todos se sintieran bien atendidos, que todos estuvieran felices ese día. Ya era lo que más queríamos y por eso tratamos de pensar realmente en todo. Ya luego al finalizar nuestra boda tuvimos como un pequeño espectáculo con pólvora, con un poquito de juegos ahí artificiales, muchas luces, todos nos acompañaron allí. Y ya por último fue la entrega del ramo, hicimos allí en ese momento hacia el patio pues con todas las personas, con todas las mujeres solteras que estaban allí. Hicimos la lanzada del ramo y todo esto es como un gran resumen de todo lo que fue este día tan pero tan especial para nosotros. Hicimos la lanzada del ramo y todo esto es como un gran resumen de todo lo que fue este día. Hicimos la lanzada del ramo y todo lo que fue este día. Hicimos la lanzada del ramo y todo esto es como un gran resumen de todo lo que fue este día tan especial para mí. Me alegrará mucho leerte en los comentarios y saber cuál es la parte de este día que más te encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó de este video? Déjame saberlo en los comentarios. Por otra parte si todavía no te has suscrito a mi canal no olvides hacerlo para que cada vez que suba un nuevo video tú recibas un correo. Recuerda además que tú y yo nos vemos en Instagram, allí estoy como Silvia Juliana Triana, por allí les estoy compartiendo mucho contenido de valor, pero también allí vas a poder conocerme un poco más a través de las historias, les comparto mucho de mí, así que también te veo por allí. Gracias por haberme acompañado en este video, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.